16 días sin clase, ayer reunión de docentes con el gobierno de la provincia, no hubo acuerdo, no hay retorno a las clases de los docentes, la verdad que es prácticamente la posición tanto de un lado como de otro, irreconciliable, no se sabe cómo se va a destrabar este conflicto, insisto, 16 días sin clase y la gran duda acá es si se descuentan o no se descuentan los días, ¿por qué hay información contraria a esto? Ayer dijo Nora de Lucía, las paritarias siguen abiertas, por eso no va a haber descuento de días, pero a la noche la versión era que se descontaban los días. Hay información cruzada con este tema, ayer en la conferencia de prensa Nora de Lucía dijo nosotros acatamos la decisión del juez Terrier, o sea el acautelar del otro día que decía los chicos tienen que volver a clase, o sea el paro se levanta, sigue la negociación y no hay descuentos, no hay multas, no hay descuentos, a pesar del paro, a pesar de que hagan 15, 20, 25 días de paro. Luego a la noche hemos charlado con fuentes muy importantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fuentes de la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que nos informan que en realidad eso sería retroactivo el tema de las multas, el tema de los descuentos, pero a partir de ahora, a partir del fallo, si siguen sin darse obviamente las clases, llegarían los descuentos. ¿De qué descuentos estamos hablando? 100 pesos por día para los maestros que recién arrancan y 200 pesos por día para los maestros con 10 años de antigüedad, con lo cual hacer la cuenta serían ya 1.500 pesos para un caso y más de 2.500 pesos para otro caso, serían descuentos brutales que de alguna manera generarían más intransigencia en los gremios y una negociación completamente estancada. Recordemos que están pidiendo 35% de aumento de los gremios y de ahí no se están muy bien.